Para prevenir y controlar infecciones respiratorias agudas en la temporada de frío, la Secretaría de Salud puso en marcha la campaña de vacunación anti-influencia estacional, con la meta del sector salud de aplicar alrededor de un millón de dosis en toda la entidad chiapaneca. Se destacó que la aplicación del biólogo trivalente ayudará a disminuir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus de la influenza, por lo que la vacuna estará disponible desde el último trimestre del año 2015 hasta los primeros meses de 2016. La vacuna se aplique en el último trimestre de 2015 y primer trimestre de 2016, debiéndose aplicar al 100% de la población de entre los seis meses y cinco años de edad, vacunar a la población comprendida entre los cinco y 59 años de edad con factores de riesgo. La vacunación anti-influenza se aplicará al 100% de la población de seis a 59 meses de edad, de cinco a 59 años con factores de riesgo como asma u otras enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías, VIH, cáncer, problemas renales crónicos, diabetes militus, obesidad mórbida, artritis y otros tipos de inmunosupresión. Así como a la población de 60 y más años, mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, así como al personal de salud en áreas clínicas de contacto con pacientes, incluye personal de intendencia y administrativo. 10 Noticias.